Hay muchas cosas que ustedes no saben y que las sabe Cristófer Acosta, quien es periodista, investigador, escritor, su libro exitosísimo, Plata como cancha, se vendió como cancha, le generó algunos problemas también, pero por suerte ganó, reculó a Cuña porque era una ridiculez denunciar, querellar a un periodista por contar la historia de un político. Y él ahora tiene una segunda entrega que se llama Presidentes por Accidente, Castillo y Boluarte, Corrupción, Golpe y Suerte. Y realmente ha sido un golpe de suerte el de Cristófer también, porque él no imaginó de hecho que todas las entrevistas que consignan este libro, que ahora se van a enterar, tienen que ver casualmente con el tema de Marca Group, Sada Boray, Fernandini, etcétera, etcétera. Es un placer como siempre tener a un amigo, a un periodista que además respeto y quiero mucho, Cristófer Acosta, con nosotros esta noche. Gracias por venir. Juliana, ¿cómo estás? El gusto es mío. Ha sido un gusto además leerte, me preguntabas, ¿has podido leerlo todo? Recontra chancón, o sea, si hoy día no venías, no te hablaba más, porque lo he leído y además, claro, te enganchas. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido absolutamente impecable periodísticamente hablando. Gracias. Porque no solamente te has tomado el trabajo de ir a hablar con Sada Boray, de buscar a Mauricio Fernandini, quien no quiso que entraras con cámaras y demás, pero conversa contigo, eres el único al que le da una entrevista, sino que además cuentas al detalle, ¿no? Todo lo que tiene que ver y está vinculado a este personaje, que fíjate, yo no lo sabía, el público de hecho no lo sabe, que termina siendo el protagonista, no Sada Boray, de toda esta especie de, no voy a decir organización criminal, porque no me corresponde a mí, sino al Poder Judicial de terminarlo, pero sí de idas y vueltas, de presuntas corruptelas, no manejos bajo la mesa, periodistas involucrados, que es Salatiel Marrufo. Salatiel es un gran personaje. Yo estuve para este libro en Chiclayo, explorando la historia específicamente de Salatiel Marrufo, que llega al gobierno, y eso no podrá decir el presidente, ni Heiner Alvarado, el presidente Castillo en ese momento, que no sabían quién era. Este señor venía con una cola de procesos y de investigaciones fiscales por delitos muy graves. Marrufo venía con una sombra, un pasado reciente de investigaciones por organización criminal, por lavado de activos, por casos de corrupción en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en las azucareras del norte, donde también ha tenido un papel bastante controversial, y es la persona que finalmente termina siendo contratada en mi vivienda y que termina, de alguna manera, desencadenando todo este tema. Tú sabes que esta semana conversé con Humberto Abanto, abogado del exministro de Vivienda, General Alvarado, y le decía, a ver, o sea, Salatil Marrufo, desde el momento uno, tal como lo cuentas tú en el libro, es detenido, dice, yo voy a hablar todo, pero antes déjeme conversar con General Alvarado, porque él tiene que hablarnos de los cafés. Ya nos dirás tú a qué se refiere con el tema de los cafés, pero él me dice, sí, era una relación laboral, pero no era una relación íntima, porque yo le decía, si Salatil Marrufo recibía estas coimas y se las daba a Castillo, pasando por el ministro de Vivienda, ¿cómo es que General Alvarado entonces tenía tan poca capacidad y olfato de no reconocer lo que hacía su mano derecha? Porque no eran amigos, sin embargo, tú descubres que ellos tienen una relación desde hace 20 años, desde la universidad. Se conocen desde la época universitaria, Salatil Marrufo, General Alvarado y Abel Cabrera, otro hombre importante del gobierno de Castillo, no porque era funcionario, sino porque estaba en el círculo de confianza del expresidente, se conocen como estudiantes, fundan un partido, un movimiento político en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y estos tres estudiantes revoltosos, 20 años después, terminan trayéndose abajo un gobierno, con todo este montaje corrupto. Y en efecto, General Alvarado podrá decir, y es válido en su defensa, lo ha dicho Abanto, que no conocía los manejos de Salatil, pero nos dice mucho, por ejemplo, Juliana, todo el tiempo que Castillo mantuvo a General Alvarado como ministro. Acuérdate que era un gobierno que a los ministros les duraba mes y medio, dos meses. Era un gobierno que los ministros se ponían y se sacaban con una velocidad que no habíamos visto antes, pero hay un personaje que se mantiene incólume en el gobierno, que es Geiner Alvarado. Solo después que cae Silva, que fuga, y que se va del MTC, Alvarado pasa de vivienda, donde estaba todo este caso de corrupción, al MTC. Pero se mantiene... Se mantiene en el cogollo, se mantiene en el poder, y eso dice mucho de la cercanía que tenía Castillo con Geiner Alvarado. Ahora, Alvarado, entendemos hasta ahora por lo que se conoce, aún no echa Castillo. Es una pieza importante también dentro de esta investigación. Pero Alvarado tampoco reconoce lo que Zaratil Marrufo le cuenta a la Fiscalía, razón por la cual él no está preso porque ya es colaborador eficaz. Y tú dices que cuando él es detenido, mientras lo traen a Lima y demás, él dice, yo voy a hablar, yo voy a contar todo, pero déjenme, por favor, hablar con Geiner Alvarado. ¿Por qué crees que tenía esa necesidad urgente de hablar con él? Mira que varios de los personajes que han terminado acogiéndose una colaboración eficaz tienen, a través de los abogados, comunicación para ponerse de acuerdo y en grupo acogerse a una colaboración en la que sus versiones calcen y encajen como un ropecabezas. Este pasaje que tú mencionas, en efecto, Zaratil Marrufo le pide al equipo especial policial que dirigía en ese momento, que dirige hasta ahora Harvey Colchado, les pide como paso previo a darles el sí para la colaboración eficaz, tener algún tipo de comunicación con Geiner Alvarado. Pide que se lo lleven a su casa o que lo pongan al teléfono. Tenía algo que decirle a Alvarado muy importante. Por supuesto, la policía se niega, era algo ilegal. Entonces Zaratil le dice, díganle por favor la siguiente frase, díganle que tiene que hablar de los cafés. Y es además la palabra, recordarás tú, que Sada Goray dijo en su testimonio que cafés se le denominaba a las entregas de dinero que hacía a ella. Correcto, a los sobornos. Efectivamente. Hay una parte que me parece alucinante porque hace instantes tú dices, estos tres personajes, General Alvarado, Zaratil Marrufo y Abel Cabrera, que era vecino efectivamente, se conocen de la Universidad Pedro Ruigayo desde hace 20 años, eran bastante revoltosos y luego hicieron lo propio en el gobierno de Castillo. Y sin embargo, cuando da el golpe de Estado, fallido, pero golpe de Estado, finalmente, Pedro Castillo de 7 de diciembre el año pasado, tú en el libro cuentas que sabiendo, porque uno dice por qué se suicidó y sabía que las Fuerzas Armadas no iban a avalarlo. Lo hace por Zaratil Marrufo porque ya estaba hablando con la Fiscalía, con el Ministerio Público y tenía miedo de lo que se le venía. O sea, Zaratil Marrufo es el que hunde a Castillo. Yo no tengo ninguna duda, ¿no? Marrufo es detenido el 7 de octubre, 6 de octubre y empieza inmediatamente un proceso de convencimiento para que se converta en colaborador, empieza a declarar a la Fiscalía en absoluta reserva y confidencialidad y recordarás que el mismo 7 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta casi mediodía, Zaratil empieza a contar todo eso en la Comisión de Fiscalización e inmediatamente después tienes al presidente Castillo en ese momento dando este mensaje, sorprendiendo al país y siendo justificadamente detenido y purgando ahora prisión preventiva por este tema, ¿no? No, de acuerdo. Y hay un momento donde tú hablas explícitamente de todo lo que tiene que ver con la entrega del dinero, de cómo se repartían estos cafés, ¿no? Para que la plata fuera a General Alvarado y a Pedro Castillo porque era la cuota para el expresidente a cambio de mantener en el Ministerio de Vivienda al inamovible Género Alvarado. Sí, eso lo ha contado el propio Zlatil Marrufo. Claro, pero el propio Alvarado a través de sus abogados Rosa Bartraora y Humberto Abanto también, lo que busca Zlatil Marrufo simplemente es para seguir siendo colaborador eficaz y librarse de una pena de un castigo mayor es señalar a alguien que esté por encima o haya estado por encima de él, es decir, su ex jefe, General Alvarado y así lograr credibilidad en su testimonio porque para ellos sí hubo coimas pero estas nunca pasaron por Alvarado fueron de frente con Castillo. Pero Alvarado va a tener muy difícil el intentar desvincularse de Marrufo porque hay algunos actos administrativos que él como ministro desarrollaba, firmaba, él es el que propone a los directores, a los famosos tres directores que Sada Goray pide poner ahí, él es el que tramita ante Fonafe su designación, él es el que a nivel administrativo en el ministerio disponía de algunas de las cosas que es a la Tiel Marrufo que era el lleva y trae entre Sada Goray y el ministerio se decidían en ese entorno y ahora último habrás visto lo han publicado ustedes también hay una foto de Heiner Alvarado con el cuñado de Mauricio Fernandini que era otro personaje que Fernandini en algún momento mencionó que le sirvió como contacto con Salatiel entonces tienes ya incluso imágenes que lo acercan a este círculo a este cobollo de corrupción. Hay una foto que publicas en el libro donde se ven las piernas de una persona en un banco tipo bar que sería Mauricio Fernandini en esta reunión Salatiel Marrufo Salatiel Marrufo quiero que me hables de eso porque ahora vamos con los protagonistas los más visibles de este caso Sada Goray en la página 47 de tu libro para que veas que además soy bastante chancona sigo siendo chancona yo Sada pienso que si hubo fraude y ella cuenta cómo se asusta como empresaria cuando en la segunda vuelta gana Pedro Castillo y dice yo de acá me voy me largo del Perú porque nos vamos a convertir en un estado comunista y que conversando con Pilar Tijero a quien conocía por eventos deportivos de sus hijas el golf efectivamente ella le dice no para qué oye se pueden hacer cosas yo tengo un primo y ese primo es Mauricio Fernandini y es así como convence Pilar Tijero a quien llaman en este libro la bruja ¿no? de que Sada Goray se quede claro cuando le dice pagando te puedes hacer de todo lo que tiene que ver con los proyectos sociales obviamente la otra no lo pensó pero Sada Goray no te admite cuando la entrevistas inmediatamente si cometió un delito no había que presionarla mucho yo a Goray te cuento esto yo primero la iba a entrevistar en Bogotá ¿no? me dejó plantado dos días antes de que esa entrevista suceda y finalmente la entrevisté vía Zoom por cuatro horas en una entrevista en la que me costó mucho y había que apretar un poco al entrevistado hasta que ella termine admitiendo que en efecto lo que ha cometido es un delito que es corrupción porque lo habrás visto en el relato algo que ella hace constantemente es hablar de la corrupción en tercera persona pero nunca se asume hasta que tú se lo planteas que ella es parte de ese sistema corrupto pero además Juliana el relato de Sada Goray es bien importante no solamente por su caso personal yo creo y esta ya es una opinión mía como periodista que representa a un sector de la población a un sector empresarial no digo a todo el empresariado pero sí probablemente a una parte significativa que cree por ejemplo que lo importante son los negocios y que el Estado es un escoyo que hay que saltarse pagando y asume con absoluta naturalidad que hay que hacer estos pagos en un momento te dice a ver lo que me estás preguntando es si yo pagué el coima no yo lo que hice simplemente es dar dinero para poder seguir trabajando como el ambulante que tiene que pagar para que no le pongan pues una bomba en la puerta de su casa o aquellos extorsionadores que te piden 500 soles a la semana o entran a tu chifa y te matan es muy sorprendente bueno a mí me sorprendió mucho la naturalización de la naturalidad con la que ella había asumido que pagar coimas era una manera de hacer negocios en el país porque hay incluso otra parte del libro donde ella termina aceptando entre líneas que no era la primera vez que pagaba un soborno que sus negocios se han desarrollado durante un tiempo más o menos con este modus operandi y eso ya probablemente habrá otra línea en la fiscalía pero además Goray dice en esta entrevista o mejor dicho se lo planteo yo que a ella no le sorprende que le pidan la coima a ella lo que le sorprendió fue el monto porque nunca había pagado 4 millones de soles claro como si o sea uno fuese delincuente porque da más plata o menos plata eres delincuente ya estás inmerso en un acto irregular lo que hablas de Fernandini es alucinante alucinante porque solamente les voy a dar este adelanto porque tengo que cumplir con la publicidad y regreso con Christopher Acosta donde dicen Mauricio deslumbraba a Salatiel Mauricio Fernandini era como que veía un ídolo ¿me entiendes? después del 8 de septiembre cuando me piden la plata Pilar me dice le van a hacer una comida a Mauricio Salatiel quiere que vaya a su casa en Chiclayo para que conozca a su familia y me dice vamos le dije que no podía pero él insistió vamos me dijo si no va a ser un desaire para él para Salatiel que vaya Mauricio era como que vaya el presidente de la república regresamos con Christopher Acosta Presidentes por Accidente el último libro de Christopher Acosta mi invitado esta noche con quien vamos a cerrar el programa nos quedan pocos minutos pero quiero aprovecharlos al máximo para hablar de la página 61, 62, 63, 64, 65 donde es el único periodista Christopher que logra conversar entrevistar a Mauricio Fernandini él le dice sin cámaras sin grabadora pero es una entrevista porque es un periodista frente a una persona que está siendo acusada de haber cometido presuntamente un delito ¿qué fue lo primero que te dijo? mira era una entrevista que yo estaba persiguiendo desde hace un tiempo no solamente digamos desde el canal en el que trabajo sino ya en el proyecto yo creo que a él lo que lo animó finalmente a hablar es enterarse que yo había entrevistado también a Sada Goray que es un poco su contraparte en toda esta historia lo visité en su casa en Miraflores más o menos cinco o seis días antes de su detención y aquí nuevamente viene mi opinión una cosa es la información otra cosa es mi opinión y acá el deslinde mi opinión era digamos mi expectativa era encontrar una persona un poco más reflexiva pero encontré más bien una persona muy reactiva a las preguntas fue una conversación una entrevista un poco tensa bueno pero él te dice Mauricio ¿cuántos quisieran tener la suerte que tú tienes? te cuenta a ti te contesta el teléfono hasta el Papa así me dijo Pilar refiriéndose a la prima yo le dije que no me interesaba que yo me dedico que no me dedico ni me he dedicado nunca al lobby y que no me parecía compatible lo que me proponía con lo que estaba haciendo porque trabajaba como periodista en el RPP o sea asume que lo que estaba haciendo era malo no hablemos todavía de delitos pero luego lo niega y lo niega y lo sigue negando y se cierra en su defensa sí pero además con muchas contradicciones él me dijo por ejemplo en algún momento de esta charla que él se termina de enterar quién es Salatiel Marrufo solo tras su detención y eso es algo absolutamente inverosímil porque todo el país periodista de RPP y no sabía quién era Salatiel Marrufo pero además porque toda la prensa y sobre todo la prensa que investiga tenía chequeado a Salatiel Marrufo por lo menos tres o cuatro meses antes de que sea detenido sabíamos que era un hombre fuerte del gobierno que era un hombre oscuro en el gobierno entonces respuestas de ese tipo a mí me sorprendían mucho y él termina básicamente bueno aceptando que se vio seducido por la posibilidad de recibir estos estos dineros no acepta los bonos de éxito que la fiscalía ya en su acusación y en su preventiva prácticamente ha aprobado los 300 mil los 300 mil soles entiendo que el cálculo está hecho en dólares que es el dinero es la moneda en la que él habría recibido el dinero pero nuevamente mi opinión encontré a una persona que no estaba todavía no sé si ahora lo está no estaba en un plan reflexivo estaba todavía en un plan muy reactivo no le gustaron algunas de las preguntas que le hice yo lo busqué como periodista Mauricio no es mi amigo puede ser un colega pero yo lo busqué y le planteé las preguntas que le podría haber hecho a cualquier periodista tú y yo cualquiera le hubiera hecho preguntas para entender su papel pero además él también señala que solamente después del suceso escuchando a sus abogados comprendió que lo que había hecho era un delito porque le habían explicado supuestamente que él había sido testigo de un ilícito y no lo había denunciado igual que lo que te manifiestas a Goray yo lo hacía porque es normal porque es orgánico dar plata en el Perú para poder seguir trabajando y bueno ahora sí voy a ser colaboradora eficaz y para ser colaboradora eficaz tienes que reconocer partir de la reflexión y el reconocimiento de un delito hay mucho cinismo en los testimonios de estas personas que terminan de alguna manera componiendo toda esa trama de corrupción pero además no solamente ellos a lo largo del libro vas a encontrar testimonios de gente que lo único que busca declarando es intentar salvar el pellejo propio no todo el mundo quiere salvarse echando a otra persona pero hasta la prima lo echa a Mauricio Fernandini porque hasta la declaración de Salatil Marrufo Mauricio Fernandini todavía generaba muchos cuestionamientos pero es cuando Pilar Tijero empieza a hablar frente a la fiscalía que ya Mauricio Fernandini se hunde acuérdate que la primera entrevista que él da en su medio él digamos no admite en ningún momento que había recibido dinero yo le planteo en la conversación para el libro ¿por qué no dijiste en ese momento no aceptaste públicamente? me dijo porque en ese momento no se acordaba entonces tiene algunas respuestas evasivas evasivas no solamente a la pregunta periodística sino yo sentía que incluso evasiva la realidad entonces yo lamento mucho por lo que está pasando pero como él dice además en el libro él no se siente víctima de nadie él se asume como un hombre maduro una persona absolutamente consciente de lo que ha hecho pero lo que él solicita recuerdo esa frase es que se juzguen sus actos individuales como queriendo zafarse de la organización es lo que buscan muchos porque una cosa es que te imputen un delito independiente a una organización criminal y otra cosa es que digan esta persona cometió cohecho pasivo tal o cual irregularidad vinculado a una organización criminal que ya es toda una estructura preparada estructurada para justamente atentar pues como lo han hecho estas personas seguramente y es por lo que la fiscalía lo está investigando no por sus actos individuales sino como una pieza de un sistema de corrupción así es y va a ser difícil que se zafe se sentó hasta con chingolina está muy complicado el caso se siguen conociendo incluso hoy en la audiencia de presión preventiva de ambos personajes de Zalatiel y de Zagoray se siguen conociendo detalles y claramente ninguno de los dos le dijo toda la verdad a la fiscalía y la fiscalía hay que decirlo ha hecho un trabajo muy profesional ha escarbado más allá del simple testimonio de estos aspirantes a colaboradores y por eso el fiscal decía ahora en el caso de Mauricio Fernandini no colaboró no quiere colaborar con más razón a él hay que darle 36 meses de prisión preventiva es una pena colega pero cada uno decide qué decisiones toma en su vida y te tienes que hacer cargo gracias Cristo a ti Juliana sigue decidiendo por investigar y por publicar libros como esta que es su segunda entrega y que ya están todas las librerías lo presentamos el 28 de julio presentamos presidentes por accidente en la feria del libro a las 7 de la noche ahí está perfecto yo tengo la suerte de tenerlo antes ahí está con dedicatoria ya está en todas las librerías además ya está muchas gracias y no me costó encima gracias un placer tenerte gracias a ustedes por vernos nos reencontramos mañana